Míralo, brota, el truita ermitaño Codijado en su cabaña, arribita en la montaña Al margen del rebaño, el truita ermitaño Año tras año, año tras año Siente lo, brota, su campo chamánico Recorre tu, tu, pa, en el valle casónico Un día se cansó de este mundo satánico Y se hizo nómada hacia su interior platónico Escúchalo, brota, conversando con los árboles Así, con su par de sus hístoles y astoles Después su corazón bombea la sangre de la tierra Y en tierra una por una la semilla que se encuentra Míralo, brota, el truita ermitaño Codijado en su cabaña Arribita en la montaña Al margen del rebaño El truita ermitaño Año tras año Año tras año Míralo, brota, el truita ermitaño Codijado en su cabaña Arribita en la montaña Al margen del rebaño El truita ermitaño Año tras año Año tras año Cuenta la historia de su mágica poción A partir de cortezas, de sauce y llorón De diversas raíces Y un negro corazón De león, de león Cambió de posición Y así trascendió Otro plano metafísico En su viaje astral se evaporó En los mundos místicos La aurora boreal Fue el espejismo De su voz Fue un mago de hoz Orbitando entre lo elíptico Míralo, brota, el truita ermitaño Codijado en su cabaña Arribita en la montaña Al margen del rebaño El truita ermitaño Año tras año Año tras año Míralo, brota, el truita ermitaño Codijado en su cabaña Arribita en la montaña Al margen del rebaño El truita ermitaño Año tras año Año tras año Míralo, brota, el truita ermitaño Año tras año Míralo, brota, el truita ermitaño Año tras año Míralo, brota, el truita ermitaño Muchas gracias Año tras año Año tras año Míralo, brota, el truita ermitaño Año tras año